Entrega de canastas navideñas del plan social de la presidencia, una vez más, se convirtió en un tremendo caos. A partir de hoy, el plan social de la presidencia en República Dominicana inició la distribución de las canastas navideñas en toda la geografía nacional, donde serán distribuidas un millón de cajas y 300 mil fundas reforzadas. En La Vega, la entrega de cajas en el sector La Matica fue el final. Hombres y mujeres, muchos envejecientes de nuestros barrios de La Vega, empujaron con fuerza para que los militares abrieran las puertas del Club La Matica. Miren cómo un agente policial saca a Jango, el personaje del carnaval. Miren cómo le quieren arrebatar esta caja a esta doña y lo más vergonzoso delante de los militares. Obviamente la mujer quedó sin fuerzas ni aliento. Este muchachón se revela diciendo que se quedaron con las cajas. Y no dieron nada. Aquí en Villarosa no dieron nada de cajas. Los políticos se quedaron con todas las cajas. Mira, a ver si aquí hay muchas cajas. Son seis cajas que hay por uno. Una gente se llama bandera. Lorenza, la encargada del plan social en La Vega, alega sentirse contenta junto al gobierno dominicano. Bueno, nos sentimos muy contentos porque la gente está feliz de recibir su caja navideña en nombre de nuestro señor presidente, el licenciado Danilo Medina. Vamos, estamos haciendo entrega de mil quinientas cajas navideñas en el día de hoy. Pero muchos moradores no parecen estar muy felices. Pues déjalo, que se la coman ellos en su caja. Ay, a mí no me dieron nada. Ay, no, esto es un desastre. Ay, está la trajería aquí detrás. Esta es la delincuencia de aquí, ¿eh? Esta es la delincuencia. Estas tienen que hacer fila para ver esa cajita a uno. De las cinco de la mañana estoy yo aquí y mira cómo estoy llevando a su empujón y de todo. Coma, que está malo eso. Una mujer por un tiempo es caja. Porque es para nosotros, para nosotros comer, que nos lo mandan, no es para ellos. Uno de los momentos más difíciles fue este, cuando varias doñitas fueron aplastadas salvajemente por la gran multitud desesperada. ¡Esta es pareja doña! Todos salieron sin respiración, descalzos. Miren cómo dejaron todas sus chancletas. Y miren cómo esta doñita salió herida. El gobierno dice que las cajas navideñas contienen 14 productos, entre ellos teleras, pollo, arroz, habichuela. Pero al parecer la telera no llegó y no completan los 14 productos. Tiene aceite, que tiene dulces, también el ponche, la harina, el romo, la habichuela. Una funda, una funda de arroz, como de 1 a 3 o 4 o 5 libras. Los coditos, las pica-picas que no se quedan, lechincanesio, guandules, salsa. La pica-pica que nunca se queda, Oliver. Y estamos observando que trae también la azúcar. Bueno, al parecer y el ponche. Aquí tenemos todo. Saque usted sus conclusiones. Continuamos.